Bueno, explota, explota, me explotó esta fantasía que traemos este año, que va de este que es mi jefe y yo que soy un trabajador toquemado. Nos hemos gastado un pastizán el tipo. La aguja de oro ha estado muy discutida entre Martínez Ara y nosotros. Al igual que él, hemos recurrido mucho al simbolismo. Todo quemado, todo quemado. La pipa de un indio. El pie. Más quemada que la pipa de un indio. El pie. Todo quemado. Todo quemado. La tigre lo tengo. Vamos a ver, pero nos ha costado una pasta. La Rebeca la ha diseñado Antonio Ardón. Gran modista. Gran modista. Y bueno, y aparte, ha colaborado con nosotros Richard Clayton. Ahora os lo contaré. Porque aquí la performance, porque al final esto va a ser una performance, ¿vale? Nosotros nos llamamos romanceros para hacerme una performance. Y en la cual estoy yo y mi jefe que es Don Diego. ¿Vale? ¿Y qué decir de Don Diego? Pues Don Diego es un pedazo de... De jefe. Amor. Ya lo dice el refrán. El amor es Diego. Y bueno, por Richard Clayton. Fuimos allí a donde tiene el piano. ¿Sabéis quién es Richard Clayton, no? ¿Os acordáis de él? El gran piononista. El de los piononos, ¿eh? Por Richard... Richard Clayton, que es un gran aficionado del carnaval, tiene allí los hartos del piano, un montón de fotos de cuarteto, de romanceros. Y llegamos allí y le dijimos, escúchame, con el piano y con esto, ¿qué podemos hacer? No sé. Un mon. Y le dijimos, escucha, damos de explota, explota, me explote. Y se explota, explota, me explote. Eso es Rafael Acarra. ¿No? Puro y duro. Todo el mundo conoce la canción, ¿o no? Sí. ¿Cómo era? Explota, 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 mi corazón. En el anterior pase, una chavala es Fahim. Que la dobló, a ella la mutua el lunes. Latigazo, cérvica. Total. Que le dijimos, escúchame, ¿qué podemos hacer? Porque lo típico es, explota, 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 mi jefe, un pedazo. Y en el carnaval de Cádiz, ya, no se puede uno meter con nadie, ¿eh? Exactamente. En el carnaval de Cádiz, eso, no está bueno. Entonces, me dice Richard Cleide, me dice, tú ten cuidado, picha, porque es que además, te va a escuchar muchísima gente que va a... ¿Qué tal lo dijo Richard Cleide? Dice, ten cuidado, picha. Ahí con el flequillito de Dios, con palabras de tuve, ten cuidado, picha. Literalmente, ¿no? Se ten cuidado, picha, porque el carnaval de Cádiz va a escuchar a mucha gente que vaya a verlo con su jefe. Que es lo más normal que tú veis que el colegio de ver. Es lo típico del carnaval de Cádiz. O si hay algún autónomo escuchándolo, no se va a decir a sí mismo, cabrón. ¿Los cuantos hay por ahí? Lo que nos dio Richie, dice, escúchame, lo que no te va a ir. Sí, en la intimidad del ensayo me podéis llamar Richie. Un gran aficionante. Y dice, lo que no vais a encontrar escuchando a un Cádiz y a ustedes, gente, para. Porque eso es un Cádiz y no hay. Y, total, nos propuso esta composición a ver qué os parece, ¿vale? Y si eso, pues, la cantamos todos, que va a ser la performance. Un, dos, tres. Explota, explota, me expló. Mi jefe es un pedazo gestor. ¿No? Así es, que esté ahí con su jefe, nadie se va a sentir fin. ¿Vamos a hacer un ensayo, verdad? De hecho, este es nuestro décimo, quinto ensayo de este carnaval. Todavía no hemos sacado Romancero Definitivo. Ya te avisaremos para que nos grabes. ¿Eres para el carnaval, chiquito, basta? Un, dos, tres. Explota, explota, me expló. Mi jefe es un pedazo gestor. Explota, explota, me expló. Mi jefe es un pedazo gestor. Liber, liber, liberai. Eso ya la gente del sindicato puede ir por ahí. Esa versión sindical. Bueno, pues eso, como esto es una performance y a nosotros la performance que es hacer cosas diferentes, innovar. Dijimos, Quillo, Rishi, ¿qué podemos hacer nosotros para innovar en el carnaval de Cádiz que ya está todo muy hecho? Sí, Quillo, vamos a vender los libretos antes de actuar. La voluntad, nada más. Fijarse el brillo que tiene el papel, porque es papel gratinado. Bueno, ya está bien, ¿no? Y lo del culo, que queremos que vaya con nosotros. Ah, ¿verdad? Sí, sí, sí. Es que yo ya me estoy cabreando, porque nos están colgando un sanbenito. ¿Soy de Cádiz la mayoría o no? Sí. Da igual, vamos, seamos de Cádiz o no. Bueno, el hierro también vale, vamos. Sí, hombre, claro. Bueno, el hierro también vale, vamos. Nos están colgando un sanbenito a los gaditanos que hay que luchar contra eso. Y además hay que luchar contra eso y vamos a acabar desde hoy mismo ya, hoy que es sábado, ¿no? Nos están colgando el sanbenito de que los gaditanos no compramos libretos. Vamos a romper sanbenito, ¿eh? Pero ya. Venga, vamos a romper sanbenito. No hay manera, ¿eh? Aquí vamos a venderos, ¿viste? Y esto es lo mejor de Romancero. Bueno, ya ahora sí, ¿vale? Ya vamos a dar, de verdad. Arrancamos con el explota, explota, me explotó. No, no, no. Les damos los dos palos y ya... No. Un, dos, tres. Explota, explota, me explotó. Mi jefe es un pedazo gestor. Explota, explota, me explotó. Mi jefe es un pedazo gestor. Y ante ustedes se presenta... Explota, explota, me explotó. Explota, explota, me explotó. Mi jefe es un explotador. Explota, 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 explota. Espero que nadie de aquí se sienta identificado. Porque eso significa que está quemado, quemado. Tengo que reconocer que me quema este trabajo. Hijo, yo estoy más requemao que una sartén por debajo. Y aunque me meta en un parte, lo digo para que se sepa, que yo estoy más quemado que la nariz de David Meca. Mi padre era de Cádiz. Mi padre era de Cádiz. Él era un iluminado. Y a mí me puso Juanillo. Nombre para acabar quemado. En esta bendita empresa se concentra todo lo mejor. Lo mejor en todos los campos. Es un campo de concentración. Ve echando la solicitud para selección de personal. Esta empresa es una cabena. Y de las gordas ya lo verás. Cásate con esta empresa. Y harás la boda de plata. Con una pata en la espalda. Y te daremos una placa. Que el que trabaja conmigo es que no se puede quejar. Y todo aquel que se queje. Yo es que lo he hecho y ya está. Yo eché la solicitud. Pues mi perfil era el del puesto. Yo tenía que ir a fuego. A fuego. Su muerto. Licenciado en economía. Artamente productivo. Pa' contrato a tiempo parcial. De auxiliar administrativo. Se te abrirán muchas puertas. Con esfuerzo y con encono. Se me abrirán muchas puertas. Y era una empresa de pomos. Se requiere gran experiencia en el mercado exterior. Yo voy al fiojito los lunes. Hay un mercado más exterior. Dotes en gestión de equipos. Supervisión del personal. Yo he hecho administrador. De tres grupos de WhatsApp. Eso tiene... Pretensiones salariales. Dime cuál es tu respuesta. Cobra menos que los dos mil. Que están esperando en la puerta. El puesto es tuyo, chaval. Un contrato indefinido siempre le hago al personal. El contrato no define cuándo yo te puedo echar. Si trabajas muchas horas, tendré contigo un detalle. Por ejemplo, no ponerte de patita en la puta calle. Y no te puedes dar de baja porque tú eres imprescindible. Si te da un apendicitis, te operan tu tiempo libre. Y si te pega un infarto, que sea el viernes al salir, te recupera prontito. Porque el lunes es que está aquí. El contrato que yo firmé. Era de media jornada. Pero yo de siempre, chavo, 60 horas a la semana. Las horas de diferencia, que son por lo menos 30, por supuesto no me las pagan. Pa' que no me perjudiquen la renta. Mirando por él, ¿eh? Todas esas horas de más, por supuesto, son de barde. Pero que a nadie se le ocurra llegar a dos minutos tarde. El salario base es una mierda. Pero se tiene la ocasión de cobrar unos incentivos que son un mismo mojón. También están los trienios, los quinquenios, los sexenios, los muengenios. Los muertenios. Los cuales yo los he visto solo escritos en el convenio. Yo le pedí las dietas por un curso que tuve que dar. Y a mí me dieron de dieta dos sobres de biomanán. ¡Sin agua! ¡Un, dos, tres! ¡Explota, explota, explota! ¡Mi jefe es un pedazo gestor! ¡Explota, explota, explota! ¡Mi jefe es un pedazo gestor! Yo entrevisté a una chavada que vino a buscar un trabajo. Si quieres llegar muy lejos, tendrás que empezar desde abajo. Pero tú no te preocupes, que esto es todo muy sencillo. Cuando quieras darte cuenta, tienes cogido el tranquillo. Así que tú me dirás, si te conviene esta empresa, yo solo te digo que aquí lo importante es meter la cabeza. Vente conmigo al despacho, no te quedes con las ganas. Te va a quedar boquiabierta si te enseño el organigrama. ¡Qué gachí más susceptible! ¡Ponó, cogió y me denunció! Y lo único malo que dije, ¡Aquí tiene que tragar de todo! Hay un pelota en mi curro que no creo que lo eche, porque nota tan rastrero que hasta le trae el café con leche. Y se lo trae a temperatura exacta por si se quema. Y se preocupa en quitarle el papel de la magdalena. El pelota es tan pelota que le ha llegado a preguntar si quiere que se la escurra cuando acabe de mierda. Lo puteo con el material, porque le tengo hasta odio. Lo dejo sin el quitagrapa y la impresora sin folio. Y si por eso protesta, como él nota a su ninfame, si pregunta a quién ha sido, yo le digo que la mame. Y no me bajo del burro. Que la mame, que la mame. Mari Carmen es la que ha hecho. ¡Nuestra compañera mame! Yo sé que sin la empresa su vida es un sufrimiento. Por eso en las vacaciones los llamo a cada momento. Y si alguno no se incorpora, le meto un puro roroso, que metérsela en el culo es por ser meticuloso. Yo sé que no les molesta y que lo hacen con ganas, aunque pueda revelarle su viaje soñado a Punta Cana. Que va a seduz la playita en verano, acalorado, que mejor que una oficina con su aire acondicionado. Me tienes que hacer un informe que tiene que estar para ayer. Te va a dar tiempo de todo. No ve que hay luz hasta las diez. Y no te preocupes, chaval, porque tú no vas a estar solo, que yo desde el chiringuito ya te llamo y te controlo. Yo estoy tan requemao que yo rezo todos los días por pegar un corte de manga porque me toque la lotería. Una lotería por derecho de millones a ti borrado. Te juro que no me importa tener que vivir asustado. Y en la cena de Navidad compramos un decimito y dijeron los compañeros guárdalo tú, guarito. Me harté de vino y cubata y le dije con el morazo tú no te enfades conmigo pero tú eres un cabronazo. Hicimos en Navidad el amigo invisible famoso. Yo le toqué a mi jefe y a mí el pelota asqueroso. Él me regaló a mí un perfume extraordinario. Y yo le regalé al pelota un mojón del millonario. Y llegó el día del sorteo el día 22 famoso y salió el número de la empresa el 71.198. 40 millones de euros 71.198 40 millones de euros 71.198 40 millones de euros Sí. Por fin había tocado el gordo de la lotería y repartí con mis compañeros el gordo más gordo que había. Hubiera o hubiese. Por la gente se mosqueó. Qué poco compañerismo. Yo con 40 millones la verdad es que me da lo mismo. Un gran chorro de millones para él para el mequetrefe pues el gachón compró la empresa y se puso él de jefe. Y al pelota dos rastreros del tirón lo puteó. Sí. Y a la compañera mame. Sí. Y nada más que faltaba yo. Sí. Y sabéis lo que hizo conmigo no me cogió y me largó. No que estamos los dos de jefe y a cada cual más cabrón. Explota, explota, explota. Mi jefe es un pedazo, gestor. Explota, explota, explota. Mi jefe es un pedazo, gestor. Libre, libre, libre. La verdad es que el costa libera. Explota, explota, explota. ¡Milloín! ¡Milloín! Esto no lo habéis visto de ustedes ni en el Falle. Vamos, como es un coro nos copia. Esto es un año o saca un coro. Performa, ¿eh? Porque hay un refrán que viene como el dedo al anillo si le quieres conocer a Juanillo dale un carvillo. Ya me tenéis que despedir porque esta historia acabó. Pero aquí es al contrario. Aquí el que despide soy yo. Pero antes de marcharos acercáos un momentito porque en forma de libreto obtendréis el finiquito. Y si os gustó el romancero debéis de aplaudir ya mismo y así nos demostraréis que tenéis compañerismo. Explota, aplótale. Vamos a acabar con el bulo de gaditanos. Señores, vamos a limpiar la imagen que estamos cogiendo los gaditanos de que no compramos libreto. No lo podemos permitir. Además, folio gratinado, ¿eh? ¿Qué ha ido? ¿Qué ha ido? ¿Qué ha ido? Gracias por ver el video.